A medida que los mercados comienzan a estabilizarse y los niveles de producción se recuperan poco a poco, hasta alcanzar los niveles anteriores a la pandemia, las empresas de todo el mundo se enfrentan a otro desafío emergente, esto es, la escasez de talento humano. Saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, hoy estaremos hablando de las causas de la escasez de talento humano y cómo puede repercutir en la sociedad actual. Pónganse cómodos, empezamos. La escasez de talento humano millones de trabajadores en todo el mundo para el 2030. Lo cierto es que los cambios que trajo consigo la cuarta revolución industrial, y nos referimos a la IA, esto es, inteligencia artificial y todo referente a tecnología. Pues esto está alterando por completo el panorama del mundo laboral de cara a la próxima década. En este contexto, las personas a cargo de la gestión de talento, deberán ser capaces de moverse en una biosfera 100% digital. Y es aquí donde los nativos digitales de Mark Prensk, término acuñado por él, serán los actores más importantes de esta innovación. Flexibilidad, creatividad y productividad. Estas son las cuatro claves para la gestión del futuro. Trabajo en el 2030. En este mundo que se avecina, crecerá la competitividad, y los profesionales en selección de personal tendrán que buscar, y esta búsqueda se convertirá en un arte en sí mismo. Causas de la escasez de talento humano Una parte de esta escasez de talento se debe a la inexperiencia laboral de los candidatos. Pero esto no es todo. Está también la falta de capacidades técnicas y una completa preparación, así como la deficiencia en las habilidades personales aplicadas al puesto a cubrir. Como es el caso del entusiasmo, la adaptación, la motivación para el desempeño de una verdadera carrera profesional y, por supuesto, las expectativas salariales. Por otra parte, existen trabajadores más preocupados por la retribución económica que por evolucionar e integrarse poco a poco en la organización, que les da la oportunidad laboral que llevan mucho tiempo buscando. Existen otros fenómenos para la escasez de talento humano como ser el COVID-19, pues los profesionales de la salud mental empezaron a expresar su preocupación por el impacto de la pandemia mundial en la salud mental de los trabajadores. Hoy parece que estas advertencias están resultando ciertas, pues el miedo, la preocupación y el estrés fueron respuestas normales en momentos a los que nos enfrentamos, como la incertidumbre, situaciones de cambios o crisis. Así que es normal y comprensible que la gente haya experimentado estos sentimientos en el contexto de la pandemia COVID-19. Un estudio de la OPS que indica que hubo elevados niveles de depresión y pensamientos suicidas y malestar psicológico. Por otro lado, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido informa de que la mitad de los más de 400.000 empleados que abandonaron su trabajo entre febrero de 2020 y noviembre de 2021 lo hicieron debido a problemas de salud mental de larga duración. Trastornos de la inmigración Durante el proceso migratorio se pueden generar importantes alteraciones en la salud mental y así también neurológica, provocadas por determinadas circunstancias asociadas a las migraciones como la situación del empleo, las condiciones precarias de vivienda o los acontecimientos traumáticos antes y durante y después del proceso migratorio. Los factores de riesgo de alteraciones mentales y neurológicas son diferentes según la fase del viaje en la que se encuentra el individuo. En el proceso de preparación del viaje destacan en el inmigrante el miedo, la ansiedad, el hambre, las pérdidas familiares y las condiciones económicas. Así también el proceso de viaje destaca la pena, la depresión, el trauma, la separación de la familia, el colapso de los soportes sociales, conocido también como síndrome de Ulises. Los inmigrantes, por tanto, se hallan en un lugar desconocido, en el que no conocen la cultura, el lenguaje, la religión. Así también cabe destacar que los trastornos mentales, a su vez, pueden dar lugar a enfermedades neurológicas, como mencionábamos anteriormente, como por ejemplo, cefaleas o migrañas, e incluso acelerar las demencias. Entonces, esto lo asegura la revista científica, el SERVIR. Envejecimiento de la población Se prevé que el envejecimiento de la población aumente en las próximas décadas, y los estudios estiman que en el 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 65 años o más, cifra que en 2050 se duplicará. Déficit de competencias tecnológicas La causa principal de escasez de habilidades es la integración de la tecnología avanzada, la IA, inteligencia artificial, y la automatización en el lugar de trabajo. Si bien esta tecnología emergente ayuda definitivamente a agilizar los procesos empresariales y a mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo, también requiere trabajadores con las habilidades necesarias para manejarla. La falta de candidatos con formación tecnológica son los más difíciles a la hora de cubrir puestos. Existe también necesidad de buenos abogados, buenos asesores jurídicos, buenos diseñadores, buenos investigadores, y sobre todo, jefes de proyecto con alta cualificación. Pero el fenómeno también responde a un cambio en las habilidades demandadas por las empresas. Los empleadores no solo buscan conocimiento técnico y académico, también quieren que las personas tengan las competencias que requieran para ser exitosos, las habilidades humanas o sociales. A medida que cada aspecto de la vida se vuelve más tecnológico, los empleadores valoran más las fortalezas humanas o habilidades sociales. Por tanto, las habilidades blandas más buscadas son autodisciplina y congeabilidad, resiliencia y adaptabilidad, pensamiento crítico y analista, razonamiento y resolución de problemas, creatividad e innovación, trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación efectiva, la flexibilidad, la resiliencia, la escucha activa, empatía, creatividad, compromiso para una solución de problemas, trabajo en equipo y la IE, inteligencia emocional. Los puestos más demandados en algunos países son operaciones y logística, atención al cliente, marketing, tecnologías de la información, inteligencia de datos e ingeniería. Sin embargo, alrededor del 70% de los empleadores reportan dificultades para encontrar las habilidades duras y blandas necesarias en el talento que necesitan para sus organizaciones. Otro problema es el sistema educativo. Según Ken Robinson, el sistema educativo es anacrónico, ya que se creó en el pasado, en una época distinta para responder a retos diferentes. Con el tiempo se ha vuelto cada vez más limitado. En todas partes del mundo hay intentos de reformar la educación. Y una de las cosas que más se dice es que hay que elevar los estándares. Y concuerdo que, por supuesto, que deberíamos mejorar siempre. Pero no sirve de nada aumentar los estándares si están equivocados. En algunos sistemas se elevan más los estándares de matemáticas y de ley, que por supuesto son importantes. Pero no son lo único que cuenta en la educación. Está también las disciplinas artísticas, también cuentan las humanidades, así también la educación física. Menciona Ken Robinson en su libro El elemento. En este sentido, el sistema no les enseña a innovar y ser creativos. Y para eso, hace falta ayudar a los jóvenes a elegir primero cuál es su dominio, cuál es lo que en verdad les gusta, y así poder desarrollarlo. Pues esta formación debería comenzar en edades tempranas, como el bachillerato, para que los estudiantes, al culminar sus estudios, sean más competitivos en el mercado laboral. Sin embargo, también es necesario trabajar en la actualización de la educación obsoleta, en donde universidades y los mismos colegios podrían actualizarse por temas que demanda el mundo actual. Si no tomamos en cuenta lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual y globalizada, los problemas de déficit de talento humano podrían conducirnos a desastres económicos, políticos y culturales, así también de salud física y mental.